Y adivinen que Los que estamos tocando aquí baila, bailamos bien Y los que están bailando allá la bailan, bailan bien Y tanto pa' ya valer, haz otro poquito de cancha Que viene la guarda pancha y te puede pisar los pies Y los que no la bailan vengan a bailarla bien Ahora sí todos juntos vamos a bailarla bien Hoy solo quiero gozar y quiero pasarla bien Porque mucho trabajo y mucha plata gané Y los que estamos tocando aquí baila, bailamos bien Y los que están bailando allá la bailan, bailan bien Y los que no la bailan vengan a bailarla bien Ahora sí todos juntos vamos a bailarla bien Pa' que sigan sacando los prohibidos chicos ¡So! ¡Chop, chop, 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 chop Los que estamos tocando aquí baila, bailamos bien Y los que están bailando allá la bailan, bailan bien Bailaba, bailaba bien, la cumbia trae en los pies Pero mi vieja llegó a regármela otra vez Y los que no la bailan vengan a bailarla bien Y los que están bailando allá la bailan, bailan bien Quítate pa' allá, vale Haz otro poquito de cancha que viene la gorda pancha Y te puede pisar los pies Los que estamos tocando aquí baila, bailamos bien Y los que están bailando allá la bailan, bailan bien Y los que no la bailan vengan a bailarla bien Ahora sí, todos juntos vamos a bailarla bien ¡Ale, boy! ¡Circo! Bailando bien Bailando bien Gozando estoy Bailando bien También tú estás Bailando bien Gozándole Bailando bien Bailando bien Bailando bien Cantándole Bailando bien Gozándole Bailando bien También tú estás Bailando bien 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 Bailando bien